Yo esta Brasil la veo muy floja en laterales y en centrales. La veo muy floja en los balones cruzados. ¿Para ti no es favorita top para ser campeón? Por ese trabajo no. Creo que este problema atrás de Brasil se va a encontrar con las grandes selecciones europeas y va a tener que defender porque no sólo va a valerle con atacar y yo ahí creo efectivamente que hay que hay una laguna que hay una debilidad de Brasil que ya le ha costado más de un mundial en parte en ocasión Y ahí mi convocado, ¿túo bien con vosotros? Nos vamos analizar a opinión del colombiano Juan Fernando y también del español Quique Mateo. ¿Você acha que Brasil puede, de esta vez, vencer selecciones europeas más poderosas? Como por ejemplo, si Brasil cruzar con una España o una Alemania en las cuartas de final? Si fuese para apostar, ¿usted apostaría en Brasil? Falando en apostas, ¿usted puede apostar en los Jogos de la Copa del Mundo? Basta acceder a que más crece en Brasil. Yo tengo una preocupación muy grande en esta Brasil, más allá de Neymar, que está en un momento espectacular lo de Neymar, que Gabriel Jesús, que Pedro están en un momento estelar, que Rafinha, que Anthony, que esto. Yo tengo un problema y es los laterales. Tiene una crisis de laterales en Brasil como nunca antes. Nunca antes ha tenido unos laterales tan flojos como los que tiene hoy Brasil. A mí no me vienes a decir que Danilo tiene un gran nivel. Danilo lo tienes que llamar porque además Danilo no le va bien en la Juventus porque no tiene más. Y además uno mira y dice, ¿en serio? ¿No hay otro jugador importante en esa posición? ¿Tienen que llamar a Dani Alves? Bueno, entonces yo te digo, para mí, y es opinión, no nada más, totalmente rebatible. Yo de la selección Brasil del último tiempo que tiene un arquero, yo esta Brasil la veo muy floja en laterales y en centrales. La veo muy floja en los balones cruzados. ¿Para ti no es favorita top para ser campeón? Por ese trabajo, no. Creo que ese problema atrás de Brasil, que en fase de clasificación no se nota porque no tiene rivales de entidad en frente, ¿vale? Y entonces resuelve los partidos solo con el ataque. Pero en el Mundial se va a encontrar primero equipos europeos que defienden todos mejor que cualquier equipo sudamericano con el que se cruza habitualmente en fases de clasificación. Se va a encontrar con las grandes elecciones europeas y va a tener que defender porque no solo va a valerle con atacar. Y yo ahí creo, efectivamente, que hay una laguna, que hay una debilidad de Brasil que ya le ha costado más de un Mundial en más de una ocasión porque en ataques siempre ha tenido a los mejores y en eso tiene razón Juan Fernando, los mejores. Pero atrás, atrás no siempre ha tenido los mejores. Cuando los ha tenido, ha sido campeón. Y ahí, pessoal, ¿qué que você achó? ¿Vocí acha que realmente a zaga da selección brasileña, que en toda a eliminatória, llevó solo 5 gols, es realmente una defensa fraca? ¿Vocí acha que realmente ese puede ser el punto fraco de la selección brasileña en esta Copa del Mundo? Si colocar o Daniel Alves, capaz de complicar un poco más, ¿no? En una correría, imagina, pegar o Mbappé ali contra o Daniel Alves. Eso que todo mundo dice, ¿no? Meio complicado. ¿Mas você acha que el sistema defensivo montado por el Tite es tan frágil así? Deja su comentario aquí, yo quiero saber, y no se olvide, se inscreva aquí en el canal porque hay un video todo día a respecto de nuestra querida, maravillosa, increíble y próxima del Exxon, selección brasileña de fútbol. Un abrazo y hasta el próximo video. Un abrazo y hasta el próximo video.